La presidenta eslovaca Susana Kaputova nombró hoy al gobierno de coalición centro-derecha encabezado por Igor Matovic. El desafío inmediato que tienen es el brote del COVID-19. Mitovic, líder del Partido del Pueblo Ordinario y Personalidades Independientes, y su equipo juramentaron este sábado portando máscaras protectoras como medida de precaución contra el virus, del cual se registran 137 casos y hasta este sábado ninguna muerte. El cambio de gobierno se verá presionado con la urgencia de nombrar rápidamente un gabinete. Con 46 años, el nuevo primer ministro asume el poder en espera de las consecuencias de las decisiones tomadas por su antecesor, Peter Pellegrini, quien prohibió los viajes internacionales y cerró escuelas y comercios.